Quino Gales, un hombre mexicano originario de Sinaloa, fue rescatado en el desierto de Arizona después de permanecer por varios días extraviado a raíz de que el traficante de humanos los abandonó a un grupo de poco más de 12 personas en donde se encontraba Jesús Chávez junto con dos hermanos. Al caminar por la zona desértica, el traficante, el pollero, los alertó sobre la presencia de las autoridades, separándose todos de los compañeros. Fueron detenidos más tarde, la mayoría de ellos, excepto Jesús, que permaneció varios días en el desierto entre Nogales y Tucson. La esposa viajó desde Fresno, California y dio a conocer a las autoridades que Jesús se encontraba extraviado en el desierto. Se inició un operativo de búsqueda y rescate localizando a este hombre ya en avanzado estado de deshidratación. Y aquí las imágenes cuando se realiza este reencuentro entre la esposa y este hombre originario de Sinaloa, quien cruzó el desierto y fue abandonado por el pollero. Por fortuna, lo encontraron elementos de la patrulla fronteriza. Y no es por exagerar, pero según las declaraciones de él, estaba a punto de morir cuando ya cerró los ojos. Por un momento se encontraba ya pues sin fuerzas y escuchó su nombre. Era un agente de la patrulla fronteriza quien lo encontró después de esta búsqueda intensa por el desierto de Arizona.